Ya llegó el verano, liberamos sentidos, calienta la neurona, mi cerebro podido. La ciudad se alfira, la carne me infira, y todo Buenos Aires es como una parrilla. Y ya la veo de la culo, de la culo, de la culo. ¡Bon, bon! ¡Bon, no! Luego de haber ganado como visitante tras un año sin hacerlo, Ferro pretende repetir el festejo, ahora aquí en su casa, en Caballito. Valles, Olmedo y Ramírez se pierden el juego en Caballito por lesiones. Ferro tiene una deuda en este campeonato, pensando obviamente en sumar puntos para escaparle a la zona de descenso directo. Es ganar como local, lo hizo en una sola oportunidad. Fue en la primera fecha de este 2008, ante Benur 2 a 1, con dos tantos de Luis Salmerón. ¡Bon, bon! ¡Bon, no! ¡Ocho días para lo que sea! ¡Bon, bon, bon, no! Frohne en el segundo paro, va el tata, lo llevó Rodríguez. Le atoraba la pelota en la salida, Fernández levantó la cabeza a ver qué hace el 8. Fernández, la marca de Ovelar, Fernández en centro, Aguirre y se viene la contra, mirá la que dejaron. Lillo, centro de Lillo, llegaba el Popi. ¡Ah! ¡Gol! ¡De parlo! ¡Quin segundo, quin segundo! ¡El Popi Salmerón, sí! Qué lindo cabezazo Lo pierde Los hombres de Godel Cruz Miran dónde está la pelota Y lo descuidan al Pupi Salmerón Que cabecea Por detrás de Garipe Lo toma contra pierna Nada por hacer para Ibañez Y este es el goleador de Ferro Como equipo manejaba bien la pelota Llegó la apertura del marcador Gana Ferro Atención, se muestra Caruso por aquí Caruso, pasó Caruso Se lo perdía Rojas De milagro De milagro esto Sigue 1 a 0 para Ferro Le cuesta salir, recuperar la pelota A Ferro Caruso Este Casi no puede salir de su área Muy bien defiende en esta oportunidad Caruso Ante la marca de Santiago Rodríguez Muy cerquita El envío largo buscando la cabeza de Ovelar Arriba Rodríguez Devuelve de cabeza la tienda el morro Aparece por aquí Carabajada la marca de Aguirre La metieron larga Otra vez para González Que está habilitado Dale, Salmerón solito Dale, Salmerón solito Dale González González Solana que no llega Tampoco podía González Buena pelota para Vicente Está para el segundo Ferro Está para el segundo Ferro Llega Salmerón Ahora sí Pupi Ibañez Increíble la chance que desperdició Que se le escapó Al Pupi Salmerón Lo cero error Y después Casi tres dedos ¿No? Adivina la intención del arquero Ibañez Con el arco a su disposición El Pupi Salmerón Atención Aguirre Aguirre pasó Centro al área Upa Casi se mete ¿Viste? Miraba Hernando ¿No? Sí, sí, sí Pero Pablo Miraba pero No sigaba Lo tomó por sorpresa Habían pedido los jugadores de Ferro Posición de adelantada De Martín Fabro Fernández El morro Carabajada El Castellani Opa Qué linda De Castellani Castellani Al arco Le piqui Ibañez Tiene habilidad Lo que pasa es que abusa de ella Es útil Este jugador cuando La gambeta es productiva En situaciones límites Como estuvo Ante la marca Del jugador de Godoy Cruz Un lindo chicle Y después un posterior remate Complicado Para Ibañez Moreira por adentro Llega también Aguirre Centro para Curbelo Ganó Curbelo Caruso Fuera de juego Respira los hinchas de Ferro Mirá cuando cabecea Está en la misma línea Caruso No el otro jugador El que está detrás Moreira por adentro Fernández también Llega Aguirre Lo estaban tomando Fernández Lo tomaba Rodríguez Favro Moreira Caruso que llegaba González Ah no González Ah no González Pero como puede ser Ruso Viste lo que se perdió González Un fantasma González Como apareció Cerrándose Sufre Ferro En las últimas jugadas Bien en esta Moreira Como Había llegado Muy bien De manera precisa A esa pelota No tuvo A lo mejor La seguridad ¿No? Señoras y señores Acaba Hernando Cuando el señor Balini indica El final del partido Con gol de Salmerón En su cancha Fuerro le acaba De ganar a Godoy Cruz Por un tanto Contra cero ¿Dejaron pasar Una oportunidad? Sí Hicimos por ahí Nos jugamos bien Y Fue un partido Muy trabado Muy duro Por ahí creo que Lo más justo Era ser un empate Pero bueno Pero nos jugamos bien hoy Perdimos la oportunidad De estar ahí Pero esto sigue Seguimos la misma ventaja Al que sigue trabajando Y seguimos Mendoza ganando Como venimos haciendo Empezaron más en el resultado Ya puesto de San Martín No, no Nosotros pensamos siempre En ganar Sabemos que era Una oportunidad importante Para acercarnos Al puntero Bueno La dejamos pasar otra vez ¿Alcanza ganando Solo de local? No, no alcanza Ganar solamente de local También hay que salir A ganar de visitantes Si querés Lograr un ascenso Ganamos un partido Importantísimo Que nos sirve salir de abajo Y por qué no Soñar con acercarnos A la promoción de arriba Acá hay buenos jugadores Y mirá Yo no sé si Nos vamos a saber De descenso O vamos a jugar promoción Pero acá los chicos Van a dejar todo Como para salir adelante ¿Cree que se puede salvar Ferro? Sí, la promoción Está complicada La promoción Va a ser muy difícil Pero bueno Hoy la misión nuestra Es el descenso directo Es el descenso directo